Un voluntario, hombre o mujer, necesito uno solo, tú, o tú, cualquiera. Ah, aquí hay uno mismo. Como podéis ver, no hay nada en mis manos. ¿Verdad? ¿Cuántos dedos ves aquí? Tres. ¿Y en esta otra mano? Tres. Cierro este puño. Sí. Bien, ahora solo te pido que soples un poco. No, más fuerte. ¡Fuerte! ¿Quieres tú uno? Golpéalo contra la roca, con suavidad. Poeta, dame uno, tengo apetito. ¿De veras? Tómalo. Gracias. Este no voy a dejarlo escapar. Repita, dinos tus versos. Sí, dinos tus versos. ¡Vita! Ya, que va a empezar. Cuando el sol resplandeciente desaparecía del cielo. Cuando el viento agonizaba en la montaña. Cuando la espuma del mar dormía como una muchacha y el crepúsculo rosado acariciaba el mundo, volvía a casa. cruzaba las sombras de los bosques morados y azules y volvía a casa, al hogar que me vio nacer, donde me esperaban siempre mis padres con un beso prendido en los labios. Ahora estoy solo y perdido en un mundo grande y extraño. Y aún así, cuando el sol desaparece y el viento lentamente agoniza y duerme la espuma del mar, vuelvo en sueños a casa. ¿Quién te enseñó eso? Mi padre lo recitaba. Me equivoqué respecto a ti. Tú no lucharás, recitarás versos. Yo he venido a luchar. Luchar sabe cualquiera. Quiero aprender. ¿Cómo te llamas? Antonino. Antonino, hay tiempo para luchar y tiempo para cantar. Tú no lucharás. Recitarás versos. Cuando el sol resplandeciente, desaparece del cielo. Bonitos versos, ¿verdad? Luchar. Hasta las bestias saben hacerlo. Pero él puede hacernos creer en las bellezas que canta. ¿En qué estás pensando? Soy libre. ¿Y qué hago? No sé ni leer. Tú sabes cosas que no se estudian. Yo no sé nada. Nada. Y quiero saber. ¿Lo oyes? Quiero saber. ¿Saber qué? Todo. ¿Por qué una estrella cae y un pájaro no? ¿Dónde está el sol por la noche? ¿Por qué la luna cambia de forma? Quisiera saber de dónde viene el viento. El viento nace dentro de una cueva. Muy lejos, hacia el norte, y un joven dios duerme en esa cueva. Sueña con una mujer y suspira. Y sus suspiros en la noche levantan la brisa. Quiero conocerte mejor a ti. Cada línea de tu cuerpo. todos tus pensamientos. Todos tus pensamientos. Los latidos de tu corazón. Vamos. Te delitos de tu corazón. Gracias por ver el video.